Apple se eleva hasta las nubes para mantener su liderazgo en la música por Internet. La marca informática de San Francisco presentó de nuevo como un espectáculo su nuevo producto iCloud. Y nada mejor que su director general y gurú Steve Jobs para protagonizar esta presentación a pesar de que se encuentra bajo tratamiento desde enero para intentar superar un cáncer de páncreas. Si creéis que no somos serios en este tema, estáis equivocados. No dudo en afirmar Jobs en esta aparición expresa para volver a dar credibilidad, en este caso al concepto de la nube como nueva fórmula de almacenaje exterior de música, fotos y vídeos para cualquier Mac, iPhone, iPod y iPad conectado. Se plantean muchas cuestiones sobre la seguridad, explica esta periodista de Internet. La gente está un poco nerviosa por saber cómo se guardará todo su contenido en esta nube todo el tiempo y si no puede perderse. ¿Alguien podrá robar mis fotografías? La marca de la manzana no es pionera en este sistema. Google, Amazon o Spotify ya trabajan con servidores externos, pero Apple espera atraparlos gracias a sus 200 millones de usuarios de iTunes. El iCloud será gratis a partir del lunes y por 25 dólares desde otoño. ¡Gracias!